Las maravillas del universo, las nubes, los árboles, el césped, el agua, oh dios Oh yeah Hello my friends, se todos bienvenidos, así es, aunque Kik lo dude con su mirada Gracias chicos, estamos de vuelta con Aventureros Minecraft, ¿cómo estamos compadre Kik? Eh, hola Tony, que gusto estar aquí acompañándote en esta nueva aventura de Aventureros Minecraft Pero bueno compadre, un gusto verlo cuadradamente, señal de paz, señal de paz Señal de paz, señal de paz, ok, esto va a ser nuestra señal de paz, me parece perfecto Los modales hacen el labor Pues sí chicos, el día de hoy volvemos con Aventureros Minecraft Pero hemos decidido una cosa y es que vamos a hacer absolutamente todo desde cero Por una simple y sencilla razón Donde estábamos haciendo nuestra serie fue en Wii U Y ahorita que está una versión distinta en Switch Pues vamos a adaptarnos a esta versión y vamos a comenzar todos desde cero Lo bueno es que no teníamos un como que super avance en la serie que teníamos ya establecida Pero así podemos tener un mejor inicio tal vez Tal vez podremos tener mejores cosas, podremos tener mejores recursos, quién sabe Pero pues yo creo que un buen inicio sería de esta forma Así que pues Kik, ¿qué te parece esto de inicio desde cero? Pues me parece algo bien, aparte de que digo Aventureros Minecraft anterior Pues ya tenía dos, tres años sin subir Entonces veanlo como un reboot de la saga Entonces igualmente hemos reestructurado nuestros planes O sea, hemos reestructurado la serie Y ahorita a lo largo de este episodio vamos a irles contando cuáles son los planes Y pues nada Tony, vamos a comenzar nuestras aventuras Exactamente señores Bueno, les voy a explicar en lo que Pues yo digo que mientras hay que ir buscando un terreno para hacer nuestra casa Porque digo, el día se nos está yendo Kik Así que hay que apresurarnos Así que ¿Dónde te gustaría hacer la casa primero que nada? Yo creo que en el terreno de arriba En algún terrenito alto para tener vista todos los horizontes Así que vamos a esta montaña porque siento que en esta podría ser mejor Pues para esta como que nueva versión Para esta nueva versión de Minecraft Este, tenemos pensado la misma idea de la vez anterior Que queríamos hacer tres temporadas La primera temporada sería toda nuestra aventura Hasta crear nuestro primer portal Que ya vendría ¡Noooo! Uy, casi me muero ¡Oh! ¡Uy! Yo también Cuidado Kik La segunda temporada vendría siendo Todo nuestro proceso de recolección Dentro del mundo infernal O no sé cómo se llama la verdad No recuerdo cómo se llama Y este, cuando logremos conseguir Creo que son 12 ojos de Enderman Los que tenemos que conseguir Para hacer el portal del dragón Pues ese sería el final de la segunda temporada Y la tercera temporada vendría siendo ya toda nuestra preparación Para lograr derrotar al dragón Y esa sería nuestra serie de aventureros Minecraft Una serie de tres temporadas Y ahorita donde estamos Podría ser este nuestro terreno O podríamos irnos para allá yo creo Podríamos ir aquí abajito, ¿no? Ok, pues entonces Preparamos nuestro terreno acá Y acá hacemos nuestra casa Entonces Ya sabemos lo que necesitamos Necesitamos mucha, mucha madera Si quieres tú voy preparando O sea, voy consiguiendo los materiales En lo que yo voy preparando el terreno Oh, ya voy por la mañana Hello there ¡Hola bestia! Ok Me salió un creeper así de hello there Hello there Una novedad Es que ahora Tanto en mi canal Como en el canal de Tony Gamer Va a estar disponible la serie Ya que Aventureros Minecraft 2017 No estaba disponible en el canal de Tony Porque en aquel entonces El canal estaba inactivo Porque no tenía el equipo para grabar Pero ahora Estamos con Ambos Ambos canales Y yo creo que va a ser igual que uno Se va a subir en mi canal Todo el episodio En el canal de Tony Gamer Se va a subir este El resumen Por así decirlo Los mejores momentos También tenemos pensado hacer de que Pues estos episodios No sobrepasen Por mucho Mucho tiempo Tenemos pensado hacerlos entre Unos 20 25 minutos Hello there Yo ya estoy terminando de preparar Más o menos el terreno El kick Por allá Lo estamos viendo Está este Consiguiendo su Bueno Más bien está Consiguiendo nuestro material Ahorita Que estás consiguiendo El kick Este La madera Me habías pedido Y yo porque ahorita Me hago picos de madera Y me voy a hacer Conseguir la piedra Voy terminando Acá lo del terreno Si me puedes también ir Dejando unas cuantas de madera Para ir como que Haciendo la base Pues bueno gente La pregunta del día Sería A ustedes les gusta Minecraft Les gusta Minecraft No les gusta Minecraft ¿Qué opinan al respecto? La producción de kick Que es lanzando la madera Estuvo con madre Estoy viendo Este tipo Este tipo Este tipo Ah Pensé que era No No Tú no eres a quien busco No lo siento F para ti Ya por fin Se está haciendo de día Oh Hermoso Luz del día Oh Ok Supongo que Lo más indicado Sería que nuestra casa Esté viendo Hacia acá Ya que Por aquí Sale el sol Y por aquí Este Se oculta Entonces yo creo que Vendría siendo una muy buena idea Como para orientarnos Que de hecho La vez que hicimos nuestra casa La hicimos muy a lo Ah pues Pues que se vea bonita Y ya está Pero ahora Ahora hay que hacerla Ya con Con más Este Detalle Porque Si vamos a necesitar Esos detalles ¿Cuánto de comida te quedan? Me quedan Tres y medio Vamos Estamos de la fregada Sí Entonces A ver Lo bueno es que Mira Aquí hay ovejas Entonces La cama también la tenemos Un poquito accesible Se necesita para la fogata Eh La neta Yo no sé nada De la fogata Estoy muy inexperto En ese pedo Que yo no fui a los boy scouts No señor Tampoco fui a los boy scouts Tampoco fuiste No 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 Fíjate Y el Kix Aprendió por cuenta propia Hacer la fogata No Yo estoy peor Eso es que Me junté con Mowgli De que tengo el pelo largo Me junté con Mowgli Y sus amigos Y entonces Vieron cara de mongol Y dijeron No vamos a enseñarle a mongol Este güey Cara de mongol Yo pensé que me ibas a decir No Yo estuve en una junta Con Bear Grylls Me enseñaron a sobrevivir En la jungla Acá hay el Kix Este Dándole Dándole clase Al Bear Grylls Y de la nada Oye Bear Grylls Como que tus técnicas Están muy Muy anticuadas Y acá el Kix Le enseñaron a fogata Y Bear Grylls A la madre Se la sabe Bueno Yo ya voy a empezar A conseguir comida Tony Entonces mientras Ocupes La casa Creo que Lo que Kix consigue Los materiales Sería bueno Como para irme asomando Por los animales Para poder conseguir Algo de comer Así que De hecho Aquí acabo de encontrar El carbón Así que Perfectísimo No pero Bueno El carbón Guardado Ok Con la fogata Ya no es necesario El carbón Y mira Quien llegó Quien llegó Quien llegó Quien llegó No te vayas El bebé No pero Es que Es que Va a ser muy difícil Mantenerlo Hay que empujarlo Espérate ¿Cómo se llamaba Nuestro porquito En la serie? No tenía nombre Creo que era cerdo Chicos Póngale nombre Al cerdito Vamos a tratar De dominarlo Es más Espérate Para que no se vaya Espérate 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 Para que no se vaya Lo voy a encerrar Hay que encerrarlo Rápido No Cerdito Así Así Eso 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 Encierralo Encierralo No No Cerdito Come on Por favor A ver Ya sé Ya sé Avientalo 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 No No Ahí está Ahí está Tenemos a nuestro Cerdito Ok Chicos Vamos a estar esperando Un nombre Para que le pongan A Cerdito Así que Ah Bonito El cerdito Bonito Yo ya tengo comida Nada más es cosa De ponerla a cocinar En nuestra Poderosa fogata A ver Ahorita me enseñes Cómo se hace eso Porque yo fogata No sé A ver Necesito volver acá Porque el kick Dejó su madera Y esta la vamos a ocupar Y esta oveja También la voy a ocupar Así que Ovejita Ven aquí Por favor ¿No el vendedor? ¿El vendedor? ¿En serio? ¿Qué está aquí? Pues dile que ahorita No hay plata Y vamos llegando Bueno No está de más Decir Que esta serie Va a ser Un episodio La semana El día Lo vamos a confirmar En una fecha posterior O en edición O ahí Cuando se sube este video ¿Por qué día de la semana va a ser? Y pues va a ser así Entonces así funciona Interesante Lo chido de haber hecho La casa por aquí Es que estamos cerca De varias minas Y podemos encontrar aquí Materiales muy rápido Así es Nos vamos a surtir Lo importante No es que nos vamos a divertir La serie se viene A lo grande Esperamos contar con su apoyo Gente Porque Aventureros Minecraft Se hace con cariño Con gusto Y sobre todo Con dedicación ¿No? Porque Digo Yo no estoy experto De Minecraft Entonces Van a ver A ver un novato Nos van a ver A los dos Failiar bastante Pero También vamos a intentar Superar todas las pruebas Y ahora si Que las pruebas Son claras Tenemos una misión Y si no se cumple Pues digo Ya veremos De que otra forma Finalizamos Aventureros Minecraft Pero Porque si es un hecho Es que Dan tres temporadas Ok De plano Ahora si Yo no tengo pico Así que ¡No! Pisé la fogata Pero que imbécil ¡No! ¿Dónde estará el kick? Mira voy a aprovechar Porque mira De aquí Mira puedo ir Este consiguiendo materiales Que no estamos Teniendo cerca Y aquí hay caña Así que Caña ya podemos tener ¿Te parece si Para terminar el episodio? Construimos el pilar Que marcará El checkpoint De nuestra casa Me parece bien Porque si vamos a necesitar Como que Una mini señal Para poder Este Ubicarnos En este mundo En lo que tenemos A ver ¿Cuánta lana tienes tú? No nos traigo Probablemente esta noche La pasamos igual Un poquito mal ¿Cuántas de lana Dices que tienes? Uno Pues si Nos falta Una de lana Es en serio A ver Voy a terminar Por lo menos De construir La base Ok todavía Me falta un poco Pero ya está Por lo menos Una base Uy Estoy armado Estoy armado Ahora le culei Ahora le culei Ahora le culei Ahora le culei Adiós culei Taládrale Taládrale Pícale Pícale Taládrale Pero por qué taladrar No sé Pero necesito un taladre Oh no Hay brujas Kik Métete a la casa Pero ya Ok ya estoy Yo ya estoy dentro De la casa Y no tengo Ah maldita sea Ok Simplemente falta el techo Que eso ya No cuesta nada Que tal te pareció Este primer episodio Esta primer Sesión Porque mira Ya tenemos casi la casa Al 100% Yo increíble Por alguna razón No puedo meter La fogata Eh que carajo Ah se resistió La fogata No Bueno F Nuestro primer F Igual algo que podríamos Hacer para el techo Sería ponerle Cristal Eh para ir viendo El cielo Podría estar bueno De hecho quedaría Quedaría bonito Pues bueno Kik Ahora sí que sí que Ya tenemos Pues llegamos al punto Final de este episodio Así que Pues Que tal Como vemos Esta serie Como la vemos Yo la estoy Yo sí le veo Su futuro Se ve prometedora Se ve épica La serie Un progreso Como primer episodio El próximo episodio Tony Que vamos a hacer Pues yo creo que Para el próximo episodio Estaría bien Pues aparte de De ponerle nuestro Techito a la casa Eh ya ir Este Viendo si podemos Ir obteniendo Eh las semillas Y todos los materiales Necesarios para Pues llamar a nuestros Animales Así que Sí Podría hacer eso Podría hacer eso Sí conseguir ya Nuestro Nuestra fuente De comida Pues Sí 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 Por supuesto que sí Me parece Me parece Igualmente El próximo episodio Este Vamos a proceder A evolucionar A que este episodio Nos la La libramos Con las herramientas De madera Pero el próximo episodio Vamos a evolucionar Y vamos a saltar A las herramientas De piedra Así que señor Fonegamer Sí eso sí es Para tener nuestras Herramientas de piedra Sí 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 por supuesto Por supuesto Pues bueno chicos Hasta aquí lo vamos a dejar Entonces a este episodio La verdad Bastante Bastante bonito Espero que les haya gustado Si hayan entretenido Si dejen Si dejen así Si les gustó Este dejen su manita arriba Y si les ha gustado Todo lo que me dice En el canal Por favor suscríbanse Que hayan más cositas Buenísimas Acá abajo en la descripción Les dejo ¿Eh? ¿Qué pasa ahí? Sans Papyrus Pro Se salió Acá abajo en la descripción Les dejo mis redes sociales Mis canales de Twitch Y obviamente un video misterioso Y chicos Así como lo mencionó Kik Para el próximo episodio Este Pues aparte de tener Nuestras herramientas de piedra Vamos a ver Si podemos tener Nuestra fuente de alimentos Muchas gracias por haber visto Y nos vemos A la próxima Cuídense mucho Que los quiero Adiós